La bienvenida a todos amigos y amigas, estamos en Foodtrap, tengo que jugar la final y miren a quien tengo hoy con nosotros, a Raspito, hola Raspi, hola Raspito, hola. Pero vamos a lo nuestro chicos, y es que estos son los elegidos para jugar la final de Foodtrap, tenemos a Adrián en el arco, Bresal, Cotamendi, Williams, Monreal, Gareth Bale, Thiago, Pastore, Messi, Carlitos, Tevez y Cristiano Ronaldo. Podremos llevarlo a la gloria, al hace calor a ganar su primer Foodtrap, esto es tan grande como la primera vez que San Lorenzo ganó la Copa Libertadores, cuando decidieron que el Papa sea Bergoglio, el Papa Francisco. Esto es tan grande como, mi gato ya se enojó, fíjate como mueve la cola. Encontró rival después de años, es Antofa 360, a ver el equipo que tiene él. Nah, tiene a Messi, a Suárez, a Neymar, a Janice Carrasco, a Coque, ¿es este? Tiene un equipazo, idea de pelegrino de DT, pero nosotros tenemos el corazón, es una final de un Foodtrap, no se puede echar a perder. Tenemos que ganarla, pase lo que pase, da igual el resultado, da igual el rival, hay que ganar, y lo vamos a conseguir. Pastore, Messi, Gareth Bale que encara, Gareth Bale que va, Gareth Bale que juega para Carlitos, Tevez, a ver, a ver, a ver, Tevez, a ver, a ver, a ver. Ay, si se la daba a Cristiano Ronaldo, hoy estoy un poco dormido, pero no podemos, no podemos echar a perder esta oportunidad. Tiego para Gareth Bale, arranca a correr Gareth, el expreso de Gareth Bale, falta. Va a venir el centro de Gareth Bale, a ver, a ver, con este centro buscando a Lota Mendy, le quedó a la pelota, Carletos, atajó el arquero, atajó Diego Alves y la pelota al córner. Ay, 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 lo tuvo Carlitos, a ver con esta, centro de Bale buscándome, sí, la querían bajar de cabeza, ojo que quedó la pelota en el área. La tiene Williams, llegas Williams, a ver Williams, Williams que manda al centro, viene Palota Mendy, la bajó, le quedaba Cristiano en el área y sale Coque jugando. Viene para Bale, arranca a correr Bale, juega con Messi, atención con esta Leo, Leo que mete al centro, esta pastora es de cabeza. Ay, 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 quiero ganar esta final de FUTDRAFT a como dé lugar. Es mi primer FUTDRAFT que podría llegar a ganar. Amigos, me descansó Joey, me mandó un Snapchat el otro día jugando con Juan, ellos juegan de a dos y la ganan y jugar de a dos es más complicado, eh. Créeme que jugar de a dos es más complicado y ganan igual. A ver el remate de lejos, Adrián, Bale, Pastore, Messi, Pastore, devuelve para Messi, devuelve para Pastore, a ver Flaco, a ver Pastore, a ver Pastore, a ver Pastore para Carlitos, devuelve para el Flaco, Pastore. Afuera, no lo puedo creer, no lo puedo creer, cómo me confíe, tendría que haberla controlado, no puede ser, estamos empatando todavía 0-0 este encuentro. Robaba muy bien Pastore, ahora Carlitos, no, la que se perdió, perdón, Tiago, es este. Y ahí va Cristiano Ronaldo, Cristiano para Carlitos, devuelve para Cristiano, no, lo que se perdió Pastore. Allí va Ronaldo, atención con Cristiano, empieza a amagar Ronaldo, empieza a encarar Cristiano, Ronaldo que la deja para Carlitos. Carlitos abre con Monreal, devuelve para Carlitos, Tevez que va, se la robó Bóveda y la manda al córner, no quiere complicación. Hay tiro de esquina, a ver si conseguimos sacar algo, Bale que tira el centro, viene Carletta, se atajó el arquero, impresionante atajada de Diego Alves. Y a ver ahora, y a ver ahora Gareth, tira centro, busca Messi de cabeza, Messi de cabeza, no, no puede ser, no puede ser. Y ahora la contra con Neymar, y ahora la contra con Neymar y agárrate. Y ahora la contra con Neymar, lo tiene que correr Monreal. Y ahora Neymar que la tira larga para Messi. Vamos Otamendi, Messi es tuyo Otamendi, Messi, Messi, sigue Leo, Messi. Gol, gol de Suárez señores contra la MSN de contra, no se puede hacer nada. La primera jugada que tuvo, mirá vos como llegaron a la conferencia. No pasa nada, nosotros hemos pateado muchas más veces al arco que ellos, es cuestión de tiempo. Recupera la pelota Gareth Bale, viene para Carlos Tevez, Carlos Tevez la mete para Bale. Chicos, así de desesperados no, no rifen la pelota, no rifen la pelota, contra esto no rifen la pelota. No dejen, no dejen que nos metan el segundo, chicos, si te meten el segundo te la liquidaron. Ay, cómo se durmió Thiago, atención, lo tiene Neymar, afuera, afuera. La cantidad de goles hechos que nos cerramos nosotros, no puedo creer que nos hayan metido ese gol tan estúpido. Messi, dásela a Cristiano que pica como loco por el otro lado. Viene para Cristiano, a ver, gana Bóveda, no, gana Cristiano, a ver. Cristiano, 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 el busca pie, ahí está Pastore. Ay, 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 otra vez se lo erró, otra vez se lo erró el flaco. Que pase más malo, Pastore, la reconfederación sudamericana de Pastore. Mirá el sombrerito que me hizo el burro de Beñat, mirá el sombrerito que me hizo el burro de Beñat, por favor. Por favor, rómpanlo. Ay, Dios, Dios, ahí está, bien Otamendi. Y ahora Pastore, ay, ahora lo terminás. Pichate, don Cangrejo. Tuvimos más tiros. No, me sale que no tuvimos más tiros. Claro, no fueron a puerta, nos derramos todos. Cinco tiros tuvimos, ellos tuvieron tres. Por favor, patien al arco, al arco, es que no le invocamos. Y puede ser que haya que meter a Oscar al sacar algún cambio, ¿eh? Porque él hizo un cambio, nosotros todavía no. En cara al Apache. Tevez. Messi. Pastore. Pastore. Ay, Dios, roben la pelota. Encima se van y como que se olvidan de la pelota. Ronaldo, la deja de taco para Tiago. Devuelve para Cristiano. Tiago. 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 La pizza patea. Sáquensela. Sáquensela, bien. Y ahora Pastore, y ahora la contra. A ver, a ver, a ver, y ahora la contra. Y ahora, pizza te da un cangrejo es la mejor pizza para ti, para mí. Y ahora viene el segundo. No, mirá lo que atajó a Adrián. Lo saco a Pastore. Mirá, se la dejaron servida a Suárez, loco. Sáquenla. Sáquenla de una vez, sáquenla. Voy a sacar a Tiago. Lo voy a poner a Oscar. Dale, es una final de futra. La pizza te da un cangrejo. No, el arquero. Casi lo mato. Pero casi le prendo fuego las manos al arquero. Para que no ataje nunca más en su vida. Ahí está Pastore. Pastore. Chao, lo puedo sacar a Pastore. 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 Qué buena para Cristiano. Ronaldo. Tiago. Tiago. Ronaldo. Mete el centro para Messi. La bajó. Se pasaron de largo. Bien robando la pelota. A ver, Messi. A ver, Messi. A ver, Messi. A ver, Messi. Falta. Tiro libre para el hace calor. Y no vaya a ser que metas un gol de tiro libre en una final de futra, Messi. Y no vaya a ser que metas un gol de tiro libre en una final de futra, Leo querido. A ver, a ver, Messi. A ver, Messi. A ver, Messi. Valero, Messi. Atajó el arquero. Y ahora Cristiano Ronaldo. ¿Tiene a Cristiano Ronaldo también? Messi. Cristiano. Neymar. Suárez. ¿Quién más? ¿Quién más? Oscar. Pastore. Pastore. Dásela a Messi. Pastore para Messi. Qué buena pelota. A ver. A ver, Messi. A ver, Messi. A ver, Messi. 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 ¡Gol! 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 ¡Raspito! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Messi! ¡Gol de Leo! ¡Gol de Messi! ¡Te amo Leo de mi vida! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Elaza es calor! ¡Empata el partido 1-1! ¡Empata la final en el minuto 72! Estábamos perdiendo. Pero ya no, amigos. Ya no. Atrás. Pa' atrás. Pa' atrás. Oscar que no puede. Atención. Cristiano Ronaldo. Ay, 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 Adrián. Quedan 11 minutos, amigos. Está jugando mejor. Yo no quiero rifar la pelota. Mi viejo me dice, no rifes la pelota. Aunque en esta situación no queda otra. A ver, Messi. A ver, Leo. A ver, Messi. A ver, Leo. Messi. La pizza que lo remil parió. ¡Dios! 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 El gol que metió. Pero, por favor, no puede perder esa. A ver, Messi. A ver, Messi. ¡Dásela, Carlitos! ¡Está! ¡A ver, Carlitos! ¡Está! ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡La pizza de Don Cangrejo es la... ¡Ah! ¡Pastore! La perdió Pastore. Está gordo, Pastore. Bien robando la pelota, Oscar. A ver, Messi. ¡A ver, Messi! ¡A ver, Messi! ¡La conferencia! ¡Brizalco! ¡Brizalco! ¡Pastore! 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 ¡Ay! De una masita le tiró. Se va a ir Tevez. Va a ingresar Cavani, amigos. No la pierdan acá porque me mato. ¡No, no, no! ¡Uy, Adrián! ¡Adrián, Adrián! Que se termine ya, por favor, en el minuto 90. ¡No! Por favor, en el minuto 90. ¡No! Adrián. Se terminó ya, señores. Nos vamos a la prórroga. Las prórrogas me cuestan mucho. Pasamos a la prórroga en la final. Por primera final de Funtra. Pasamos a la prórroga. Hizo un cambio. Lo metió Robben. ¿No puede tener mejores jugadores este chabón? ¡No, amigo! ¡No podés perder esa pelota, amiga! ¡No me dejó cambiar de jugador! ¡No me dejó cambiar de jugador! Lo pongo a Garay. Lo saco a Pastore. Garay, por acá. Mirá el córner que les regalamos por hacer una pausa. ¿Y en el centro? No, 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 no. Adrián, 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 Adrián. Para Cavani, para Cavani. A ver. Para Messi. Para Messi. A ver, Messi. A ver, Messi. Se la roban de atrás. Pero llega Cavani. A ver, llega Cavani. Llega Cavani. Dásela a Ronaldo. A ver, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo para Cavani. Cavani para Messi. Atajo al arquero Messi. La pizza de Don Cangrejo es la mejor pizza. Mamita. Ronaldo. Mirá el regalo que metió Ronaldo. Por favor, el remate. Era de Neymar. Señores, tiene que sacar a Adrián. Rebotó la pelota en Cavani. Viene para Bale. Cavani. Arranca Edinson. Sigue Cavani. Jugó para Cristiano. A ver, Cristiano. A ver, Cristiano. A ver, Cristiano. A ver, Cristiano. Pégale, Cristiano. La pizza de Don Cangrejo. No lo puedo creer. No se pueden salvar de tantas, monstruo. Garay. Garay para Bale. 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 Atajó Diego Alves. No, tienen un cooler. Vamos, Garay. Tú puedes robarla, Garay. Tú puedes robarla. Ay, no. Ay, no. Si se gira Ronaldo, bien. ¿Qué cobró? ¿Cobró falta de Garay allá? ¿Cobró? ¿En serio cobró falta de Garay allá? Yo no puedo creer. Yo no lo puedo creer. Quedan cinco minutos. Messi. Bien, no pasó con Otamendi. Y ahora Messi. Ahora la contra. A ver, Cristiano. La contra. A ver, Cristiano. La contra. Corre, Cristiano. Corre, Ronaldo. Por el otro lado. Cavani solo. Que me pique alguien. Que me pique alguien. Cavani solo por el otro lado. Ronaldo que le tira al centro a Garay. No sabés que lo echan a Garay. No lo puedo creer. La mala leche que tengo yo en este juego de pizza. No puedo creer la mala leche que tengo yo en este juego de pizza. Que me lo echan a Garay apenas entró. La pizza de Don Cangrejo es la mejor pizza. En una final, Garay entró. Dos rojas. Dos amarillas y rojas. Sabés que me lo gana en esta, Neymar. Me lo gana en esta, Neymar. Reventálo, Otamendi. Se termina. Nos vamos a los penales A ver Messi Que me pique alguien Messi Resalco penales Penales en mi final de futra A ver penales Cristiano Ronaldo yo sé donde los patea siempre Cristiano Ronaldo yo sé donde los patea siempre Ronaldo lo patea donde no lo patea siempre Y ahora va Cavani Y ahora va Cavani Atención Cavani Nelson Cavani Esto está 1 a 1 Lo va a patear Arjen Robben A ver que hará Arjen Robben Para mi lo va a patear al mismo lugar que siempre Arjen Robben Atajo Adrián Atajo Adrián Dale que ganamos la primera final de futra Oscar señores Oscar la pico Oscar la pico Oscar la pico Oscar Que golazo Oscar Gol Estos jugadores la pican Y ahora va Luisito Suárez La cruza La cruza La cruza La cruza La cruza Luisito Suárez Adrián de nuevo Vamos que ganamos la final de futra Vamos a ver Cristiano A ver Ronaldo Ronaldo Gol Gol señor Si ataja Adrián a Neymar Si ataja Adrián a Neymar Lo ganamos Si ataja Adrián Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Neymar Gol de Neymar Vamos muchachos Vamos Todo depende de Leo Todo depende de Messi Va Leo Atajo al arquero Diego Alves No Messi No la vayas a cagar Bueno Ahora la caga el otro Messi Y salimos campeones del mundo A ver a ver Va Messi Cruzado Messi No Ay 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 Lo metió Messi Si lo mete Gareth Bale Se termina Si lo mete Gareth Bale Se termina Va Bale No se quedó en el medio No la pizza de Tom Cangrejo Es la mejor pizza Para ti Se la tengo que atajar a Carrasco Se la tengo que atajar a Carrasco Carrasco Colazo Si lo erro me quedo afuera ahora yo No mirá como se invirtió todo Iván Monreal Iván Monreal Atención Monreal ¡Ganamos! No Se la tengo que atajar a Filipe Luis Uy se la tengo que atajar a Filipe Luis Uy ui 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 Uy ui 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 Adrián 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 Señores si lo mete Si lo mete Williams Salimos campeones del mundo A ver Williams A ver Williams Hawai ¡GOL! 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 ¡Mirá, ni lo festejan y he enterado! ¡GOL! ¡Ganamos nuestro primer FUTRAFT! ¡Ganamos nuestro primer FUTRAFT! ¡Te amo, Williams! ¡Que ni lo festejó! ¡Que ni lo festejó! ¡Por favor! Mi gato se alejó, estaba ahí y se fue arriba de la impresora. ¡Mírenlo usted! ¡Arriba de la impresora! ¡Y ahora! ¡Con este gol de Williams! ¡Que remató cruzado! ¡Apenas vio que el arquero se movió! ¡Se la cambió de palo! ¡Tremendo lo de Williams! ¡Tremendo lo del hace calor! ¡Que ganó su primer FUTRAFT en la historia! ¡Esto es para llorar! ¡Esto es para encuadrar! ¡Esto es! ¡Esto es único! ¡Chico! Entrevistan a Fran, el entrenador de este equipo. Muchas gracias. A ver, a ver qué quiere decir. Bueno, quiero agradecerle a mi papá por armar el equipo conmigo. La verdad que es la primera vez que lo armó con él y logramos servir campeones. He jugado la mayoría de los partidos con él, excepto esta final. Por eso me ha costado tanto, pero la hemos logrado ganar en los penales. El partido que más le costó. Y bueno, todas las finales cuestan. Aunque yo creo que la semifinal fue algo muy duro, ¿no? No jugamos mejor que ellos. Nos superaron ampliamente y lo ganamos a la boca. Fue un gol de ellos solo y encima nuestro arquero Adrián la tocó. Así que estuvo bastante bien. También haber incluido a Cavani. Muchas gracias a mis suscriptores porque haber incluido a Cavani fue algo que dijeron ustedes y fue genial. Y con uno menos ganamos la final porque Garay lo metí para que vaya a defender. Lo echaron. Pero está bien. Está bien. Está bien. Faltaba poco. Mirá si en esa contra nos metían el gol. Nos teníamos que matar. Y luego Williams, señores. No Iñaki. A Williams. Creo que Sashley metió el golazo de su vida para que el hace calor gane su primer footgap. En FIFA 17. En FIFA 16 no ganamos ninguno. Pero en FIFA 17 sí. 4 a 5 en penales. Íbamos con una diferencia de dos penales a favor y dije, ya está. Se la quise picar con Gareth Bale. Me adivinó. Pero después no. Pero después no. Así que, menos mal que soy muy bueno. Adivinan dónde va a patear los penales. Si no, es que me parió. Síganme en Twitter. Escríbanme en Facebook todas las sensaciones que tengan ustedes de esta gran final de footgap. Ganamos una final de footgap una vez en nuestra vida. Yo creo que estoy teniendo más suerte en la live. No sé por qué. El jugador del partido según el juego fue Messi con 8.2. La verdad es que ninguno se destacó demasiado. Creo que jugamos bien como equipo defensivamente. Pero más allá de eso, no hubo uno que vos digas, qué jugador. Ellos tuvieron más tiros a puerta. Pero era nuestro momento. Era nuestro momento. Yo creo que nosotros dominamos más el partido igual. Sus tiros fueron de lejos malos. Pero bueno, chicos. Ganamos un footgap por primera vez. Ahora vamos a reclamar los premios. Recuerden suscribirse. Recuerden dejar me gusta por esto. Nos ganamos dos packs de oro especiales. Un pack de oro premium por haber sido nuestro primer footgap que ganamos. Dejen me gusta si quieren que abra los packs mañana para ver si toca Cristiano. Y ya está. Mirá. Mirá. Me pongo en bola. Me pongo en bola. Ya está. Gracias a todos por estar. Gracias a todos por venir. Me voy. Me voy. Pero gracias por todo, chicos. Ganamos nuestro primer footgap. Bueno. Ya está, chicos. Ya. Ya. Nos sacamos esa espina. Nos sacamos esa espina. Así que nos vemos en la próxima. Un abrazo. Un saludo. Y hasta pronto. Chau, chau. Ganamos un footgap, vieja.